Hola, ¿qué tal?, ¿cómo estáis? Amigos y amigas, estudiantes de español, yo soy Reyes, para los que todavía no me conozcáis. Para los que ya me conocéis, bueno, pues ya sabéis cómo me llamo. Hoy vamos a ver verbos avanzados, nivel C2, que siempre me pedís, siempre me decís. Reyes, haz vídeos con un nivel avanzado, de vocabulario, de expresiones, de gramática. Bueno, pues, aquí lo tenéis, verbos nivel C2. De mudar es un verbo que viene del verbo latino mutare, que quería decir cambiar. En español también tenemos el verbo mutar, exactamente de la raíz de mutare, que quiere decir cambiar. Si algo ha mutado es que ha cambiado. Si alguien es un mutante es que ha cambiado de forma drástica, ya no es el ser que era. Lo que ocurre con las palabras en todas las lenguas es que se van de una misma raíz, van surgiendo otras, y van aportando un matiz, hay un pequeño cambio, un ligero cambio de significado en estas palabras, que va a hacer que, bueno, podamos significar, podamos denotar muchas cosas relacionadas con ese verbo original. Nosotros tenemos de mudar, que es un verbo que atañe a los cambios que se producen en nuestra cara, en nuestro rostro, en el semblante, en nuestras facciones. Ya que hemos visto este primer verbo, que está relacionado con los cambios que hay en nuestra cara, yo os voy a enseñar otro verbo que también está relacionado con cambios que se producen en nuestra cara. Pero en este caso, son cambios que se van a producir en una parte más específica del rostro, en nuestras cejas y en nuestra frente. Porque tenemos el verbo fruncir, fruncir el ceño, que es esta parte que está relacionada con las cejas, donde habitan nuestras cejas, donde se encuentran nuestras cejas, pues fruncimos el ceño, cuando estamos preocupados, cuando nos dan una sorpresa desagradable, cuando ocurre algo que no esperamos y nos fastidia, fruncimos el ceño. Cuando estamos pensativos, también, fruncimos el ceño. Bueno, pues este es el nuevo verbo específico, concreto, para cambiar una parte de nuestro rostro, que se contrae, que se arruga, y es fruncir las cejas, la frente, el ceño, o fruncir la cara. Probablemente, si alguien nos hollara, nosotros frunciríamos el ceño. ¿Vosotros sabéis lo que quiere decir hollar? Supongo que no, por eso he elegido este verbo, para enseñároslo en esta lección. Hollar viene de la palabra latina fullare, que originalmente quería decir pisotear, pisar. De esta acepción, hollar ha evolucionado, aparte de para pisar, también para decir que humillamos a otra persona. Porque también podemos pisotear la reputación de otra persona, por ejemplo. Fijaos que hay una conexión interesante, y que tiene sentido, como casi todo lo que ocurre en la lengua, con este verbo, hollar, o con el verbo pisotear y humillar. Porque los pies tienen esta connotación, huelen mal, los pies pisan, pisan el suelo, que está sucio. Y además, es una posición de poder, cuando pisamos, lo que está debajo de nuestros pies está bajo nosotros. Bueno, pues, con esta conexión, entre estos significados, podemos entender muy bien lo que quiere decir hollar. Que sí, es pisotear, pero en un sentido menos literal, más figurado, lo que queremos decir cuando hollamos, es que ofendemos, es que humillamos a otra persona. Cuando le gritaron públicamente, se sintió hollado, se sintió humillado, se sintió pisoteado. Lo que algunas personas hacen cuando se sienten humilladas es vindicarse. ¿Os recuerda a algo, algún otro verbo, el verbo vindicarse o vindicar? ¿Verdad que sí? Si pensamos un poco, nos va a venir a la mente el verbo vengar. Pues eso es lo que quiere decir vindicar, quiere decir vengar. Si yo vindico el nombre de otra persona, si yo vindico la reputación de otra persona, lo que estoy haciendo es vengarme. Vindicar es un verbo culto, es un cultismo, es una palabra que utilizan las personas que conocen el lenguaje en mayor profundidad. Si tú quieres demostrar, por ejemplo, en un examen avanzado del DELE, que tienes un nivel, el nivel que se requiere para aprobar ese examen, en lugar de la palabra vengar, utilizarás la palabra vindicar, que es defender, que es vencer a otra persona en nombre de algo, que o bien te han hecho a ti, o han hecho a una persona que tú estimas, que tú quieres. Vamos a ver un verbo más buen rollero, un verbo más positivo, porque, bueno, la venganza o vindicar o hollar no son verbos que nos permitan hablar de aspectos positivos de la vida humana, pero sí el verbo solazar, que si os fijáis, tienen esta composición de sol y azar. Por un lado tenemos el sol y por otro tenemos el azar, que son palabras que ya de por sí pueden dar buen rollo. Y es que solazar es una palabra que da buen rollo, porque es dar placer, es dar gusto, es aliviar. Después de salir del dentista, su hijo estaba dolorido y quejicoso, se quejaba, le dolía la boca, los dientes. Entonces, su padre lo solazó llevándole al parque y jugando con él, es decir, lo que hizo fue aliviarlo, darle placer, darle gusto, y hacer que esta persona, que el niño, se encontrara mejor. Vosotros y vosotras sabéis que en ocasiones los verbos tienen diferentes acepciones, más acepciones. Y a veces las palabras nos sorprenden, porque encontramos un verbo que nosotros creemos conocer, o que... un verbo al que le damos un significado claro, y de repente aparece en otro contexto, en el que no se ciñe, no se circunscribe al significado que nosotros conocemos de él. Esto ocurre con el verbo cerner. Cerner es mover, mover un tamiz para cribar, para hacer pasar unas sustancias, o para separar unas sustancias de otras. Esto es cerner. Y cerner es ese movimiento que se hace con el tamiz, que es un objeto que sirve, por ejemplo, los buscadores de minerales o de oro, pues utilizan un tamiz para separar los diferentes componentes que se encuentran en la tierra o se encuentran en un río, por ejemplo. Entonces, cerner es ese movimiento, ese movimiento que se hace con ese tamiz, con esa bandeja, para separar las sustancias. Y de ese significado, cerner también puede ser moverse de un lado para otro. Por ejemplo, una mujer puede cerner sus caderas cuando camina, lo que hace es balancearse, ir de un lado para otro. O un borracho, o una persona cuando se emborracha, también se balancea, de manera que puede cernerse por la calle. Es una forma mucho más literaria, es una forma que es más estética de decir lo mismo. Yo puedo decir moverse, ir de un lado a otro, o puedo decir cernerse. Hablábamos de cerner, que es un verbo de movimiento, que expresa movimiento, y vamos a seguir hablando de movimiento con el nuevo verbo que os quiero enseñar, que es rebullir. Si algo rebulle o se rebulle, es que se mueve. Una cosa, una persona que estaba, permanecía quieta, de repente se mueve, se agita, pues eso es rebullir. Cuando alguien está debajo de una sábana y está quietecito, no se mueve, pues podemos ver esa ausencia de movimiento. Si de repente esa persona empieza a moverse, entonces podemos decir que algo se rebulle, o una persona se rebulle debajo de las sábanas. El prefijo RE es un prefijo muy común en la lengua española, lo tienen muchos verbos. Acabamos de ver rebullir, repartir, recolectar, repatriar, reseguir, reseñar, fin. Hay innumerables verbos que tienen el prefijo RE. Lo que van a hacer es dar un significado un poquito distinto, diferente a, a veces, otro verbo que ya existe. Si seguir es moverse persiguiendo, o detrás de alguien, o de algo, ¿vale?, lo que hago es seguirlo, reseguir lo utilizamos para seguir otra vez, el camino que hemos seguido, ¿vale?, seguir dos veces. Bueno, pues tenemos el verbo REMITIR, que es perdonar una obligación, que es perdonar una responsabilidad a alguien. Yo estoy seguro de que si remito a mis alumnos el hecho de tener que aceptar tareas veraniegas, van a estar muy contentos, muy felices, porque lo que hago es quitarles esa obligación, que eso lo que quiere decir REMITIR. ARREBUJAR es el siguiente verbo que os voy a enseñar, es un verbo que no todo el mundo conoce, en España es un verbo muy avanzado, por lo tanto, podemos decir, si hay un verbo que no todo el mundo usa, que no todo el mundo conoce el significado, pues es un verbo avanzado. Y ARREBUJAR, o ARREBUJARSE, ARREBUJAR, es taparse, es ponerse ropa, generalmente ropa amplia que puede cubrir gran parte de nuestro cuerpo, por ejemplo, nos podemos ARREBUJAR con una chaqueta muy grande, o con una manta, una capa grande, y es común, o lo podemos también, podemos hacer uso de él cuando nos vamos a la cama y nos tapamos con la ropa que hay en la cama, esto es ARREBUJARSE. Si yo me ARREBUJAR con las sábanas y con las mantas, lo que hago es taparme completamente para no pasar frío, que es algo que seguro que no voy a pasar en España en verano, pero en invierno hay que arREBUJARSE. Nos quedan dos verbos, nos quedan dos verbos, porque he hecho una lista con 12 verbos, el primero es subvertir, el segundo es una expresión, pero es una expresión muy interesante. El primero es subvertir, que quiere decir invertir el orden natural, lógico o tradicional de lo que sea, ¿no? Si yo subvierto el orden normal de pasar lista, por ejemplo, que es una cosa que yo hago en el cole, pues empezaría a pasar lista por el último niño, ¿vale?, por el que tiene el número más alto. Una sociedad se puede subvertir en contra de sus políticos o de su gobierno, cuando lo que hace es no obedecer a lo que estos políticos o ese gobierno está pidiendo o está demandando. En ocasiones esto es natural y es una respuesta lógica a lo que gobiernos draconianos, que tienen unas leyes demasiado exigentes o intolerantes, pues reciben por parte de sus ciudadanos, estos ciudadanos se subvierten, porque subvertir es intentar cambiar el orden lógico, natural, a veces no tan natural, que ocurre en nuestra vida. ¿Vale? Pues un verbo que quiero que conozcáis. Y por último, vamos a terminar con una expresión que es descubrir las cenizas. Las cenizas son producidas por la madera cuando la quemamos. Nosotros prendemos fuego, madera, y esa combustión, de esa combustión, va a surtir fuego, y esa madera se va a transformar, se va a ir transformando en ceniza. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros movemos la ceniza? Que podemos encontrar trozos de madera incandescentes, todavía prendidos, o que contienen mucho calor, que queman. Y expreso esto porque esto lo podemos trasladar en un sentido figurado a remover un sentimiento que nos hace daño, un enfrentamiento que hemos tenido con otra persona, y de momento, o en la actualidad, estaba todo calmado, ya no nos acordábamos, o no teníamos conciencia de ello, si alguien descubre las cenizas, lo que hace es volver a plantar este hecho que ocurrió, que nos ha hecho daño en nuestra conciencia, en nuestra realidad inmediata. Esto sería descubrir las cenizas, es decir, algo que ya teníamos olvidado, un rencor, una pena, una angustia, un dolor, volverlo a activar. Es una expresión que no todo el mundo usa y que, bueno, es bastante ingeniosa, descubrir las cenizas. Os animo a que empecéis a usarla, pues lo antes posible. Y eso es todo, me despido, habéis visto, vocabulario, verbos avanzados, nivel C2, para llevar vuestro español a ese nivel, o para que vuestro nivel se vea todavía más reforzado, si ya tenéis un nivel muy avanzado. Espero que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, os quiero mucho, cuidaos, nos vemos. Chao, adiós.